Buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a Horizontes Culturales. A petición del público, aquí les traigo 50 preguntas solo de deportes. ¿Están listos? Pregunta número 1. ¿Cuál ha sido el jugador más joven con un anillo de campeón de la NBA? Kobe Bryant, Darko Milicic, Will Chamberlain o Larry Bird. Y la respuesta correcta es Darko Milicic. Pregunta número 2. ¿Cuál ha sido el más viejo en ganar un anillo de campeón en la NBA? Kevin Willis, Robert Parrish, Vince Karim o Karim Abdul-Jabbar. Si señaló a Robert Parrish, estás en lo cierto. Pregunta número 3. ¿Oficialmente cuál fue el primer campeón del mundo de ajedrez? José Raúl Capoblanca, Emmanuel Lásquez, William Steines o Alessandre Alecain. La respuesta es William Steines. Pregunta número 4. ¿Único jugador de ajedrez que ha fallecido con el título en sus manos de campeón del mundo? Bobby Fischer, Alessandre Alecain, Michelle Bobini o Michelle Dahl. La respuesta correcta es Alessandre Alecain, voleibol. ¿Cuál es la jugadora que en la última década ha sido la mejor libero del mundo? Mónica de Genaro, de Italia. Camila Bright, de Brasil. Brenda Castillo, dominicana. Mangel Wang, de China. Si mencionó a Brenda Castillo, dominicana, estás en lo correcto. Pregunta número 6. ¿Único jugador de los pesos pesados que se ha retirado invicto? Joey Lewis, Rocky Marciano, Mohamed Melody o Mike Tyson. La respuesta es Rocky Marciano. Pregunta número 7. ¿Cuál de estos jugadores está considerado por todos los analistas como el mejor de todos los tiempos? LeBron James, Will Chamberlain, Michael Jordan o Billy Russell. La respuesta es Michael Jordan. Pregunta número 8. ¿En qué año se celebraron los primeros Juegos Olímpicos allá por Atenas? ¿567 a.C.? ¿776 a.C.? ¿78 d.C.? ¿96 d.C.? La respuesta es... 776 a.C. Pregunta número 9. ¿En qué año se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos? ¿1.896 a.C. ¿1.754 a.C.? ¿1.673 a.C.? ¿1.568 a.C.? La respuesta es... 1.896 a.C. Pregunta número 10. ¿Quién inventó el básquetbol en el 1891? Tony Hinkle. James Nesmith. Amos Alonso Stack. Forrest Allen. La respuesta es... James Nesmith. Pregunta número 11. ¿Quién inventó el béisbol en 1839? Ellis Drake. Alexander Cartwright. Abner Doubleday. O Branch Rickey. La respuesta es... Abner Doubleday. Pregunta número 12. ¿Quién inventó el voleibol en el 1895? James Cameron. Henry Drake. Teddy Smith. O William Morgan. Si pensó en William Morgan, estás en lo correcto. Pregunta número 13. ¿Cuál fue el primer latino en jugar en las grandes ligas en el 1902? Esteban Bellán. Cuba. Luis Castro. Colombia. Mera Armada. México. Irán Vitor. Puerto Rico. Luis Castro. Es lo correcto de Colombia. Pregunta número 14. ¿Cuál ha sido el jugador más pequeño, con apenas 3 pies y 7 pulgadas, en jugar en las grandes ligas? Eddie Gaedder. José Altuve. José Ramírez. Josh Harrison. ¿Cuál ha sido el jugador más pequeño, con apenas 3 pies y 7 pulgadas, en jugar en las grandes ligas? ¿Cuál ha sido el jugador más pequeño, con apenas 3 pies y 7 pulgadas, en jugar en las grandes ligas? ¿Cuál ha sido el pelotero más joven, con apenas 15 años, en debutar en las grandes ligas? Joseph Henry Nuxborg. Luis Patiño. Kyle Shape. Vladimir Guerrero Jr. La respuesta es, nada más y nada menos, que Joseph Henry Nuxborg. Pregunta número 16. El lanzador que más juego ha ganado con 511 en la historia de la Major League Baseball. Nolan Ryan, Cy Young, Walter Johnson o P. Alexander. La respuesta es, Cy Young. Pregunta número 17. ¿Cuál es el lanzador que con 7 no gira, es el líder de todos los tiempos? Sandy Kufa, Roger Clemens, Nolan Ryan o Randy Johnson. La respuesta correcta es, Nolan Ryan. Pregunta número 18. ¿Quién tiene récord con más ponches en la historia, con 5714? Steve Carlton, Roger Clemens, Nolan Ryan o Randy Johnson. La respuesta correcta es, el mismo, Nolan Ryan. Pregunta número 19. ¿Cuál es el jugador con más 6, John con 7? Roger Clemens, Nolan Ryan, Greg Maddo o Randy Johnson. La respuesta es, Roger Clemens. Pregunta número 20. ¿Cuál es el jugador que ha bateado el honrón más largo de todos los tiempos, con 634 pies, igual a 193 metros? Barry Buns, Mike McGuire, Luke Geary o Mickey Mantle. La respuesta es, Mickey Mento. Pregunta número 21. ¿Quién tiene récord de home runs en una temporada con 73? Mike McGuire, Barry Buns, Sammy Sosa o Bay Roo. La respuesta correcta es, Barry Buns. Pregunta número 22. ¿Quién tiene el promedio más alto en bateo con 366 de por vida? T. William, Roger Horsby, Tyco o Joe DiMayo. Asimismo, Tyco. Pregunta número 23. ¿Récord de más juegos consecutivos bateando de his con 56? Joe DiMayo, Pete Rose, Tyco o Luis Castillo. Si pensó en Joe DiMayo, estás en lo correcto. Pregunta número 24. ¿Cuál es el jugador con más bases robadas de todos los tiempos, con 1406? Vince Coleman, Ricky Henderson, Miguel Llorone o Tyco? La respuesta es, nada más ni nada menos que Ricky Henderson. Pregunta número 25. ¿Mayor cantidad de juegos jugados consecutivos con 2632? Luke Gehring, Kyle Ricken Jr., Hank Aaron o Bruce Robinson. La respuesta es, Kyle Ricken Jr. Pregunta número 26. ¿Jugador con más guantes de oro, con 18? Greg Maddox, Brooke Robinson, Roberto Clemente u Ozzy Smith. La respuesta es, Greg Maddox. Pregunta número 27. ¿Cuál es el estadio más bonito de las grandes ligas? Yankee Stadium, Ringling Field, Astrodome de Houston, Fenway Park. La respuesta correcta es, Ringling Field. Pregunta número 28. ¿Recordes más juegos salvados de por vida con 652? Danny Eckersley, Mariano Rivera, Trevor Hoffman o Lee Smith. La respuesta es, Mariano Rivera. Pregunta número 29. ¿Cuál es el atleta con más medallas olímpicas en la historia con 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce? Igual, 28 en total. Mark Spieth, Michael Phelps, Larissa Natinina o Pablo Newman. La respuesta correcta es, Michael Phelps. Pregunta número 30. ¿Mejor porcentaje de la línea de tres puntos de por vida con 45.4? Ray Allen, Stephen Curry, Drazen Petrovic o Sticker. Si pensó en Sticker, estás en lo cierto. Pregunta número 31. ¿Quién tiene el récord de más puntos en la historia de la NBA? Will Chamberlain, Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar o Kaem Malone. La respuesta es, Karim Abdul-Jabbar. Pregunta número 32. ¿Quién tiene el récord de más asistencia en un juego con 30? John Stockton, Steve Nash, Maggie Johnson o Scott Skyers. La respuesta correcta es, Scott Skyers. Pregunta número 33. ¿El tenista que más títulos has ganado con 109? Roger Federer, Jimmy Connors, Rafael Nadal o Ivan Lendor. La respuesta correcta es, Jimmy Connors. Pregunta número 34. ¿La tenista que más títulos individuales de Grand Slam ha ganado con 24? Serena Williams, Margaret Court, Stephanie Graff o Martina Navratilova. La respuesta es, Margaret Court. Pregunta número 35. ¿Cuál es el golfista con más títulos medios de la PGA de por vida con 18? Tiger Wood, Jack Nichols, Sam Snit, Mike Austin. La respuesta es, Jack Nichols. Pregunta número 36. ¿Quién tiene el récord de más títulos de la Fórmula 1 con 7? Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher o Alan Prost. La respuesta es, Michael Schumacher. Pregunta número 37. ¿El futbolista con más goles en la Copa Mundial con 16? Edson Arante de Nacimento, Pelé. Diego Armando Maradona. Miroslav Klaus, Ronaldo. La respuesta correcta es, Miroslav Klaus. Pregunta número 38. ¿En la NBA, quién tiene el récord de encestar 14 tiros de 3 puntos en un juego? Stephen Carey, Kobe Bryant, Claiby Thompson o Thas Lavin. La respuesta es, Claiby Thompson. Pregunta número 39. ¿Quién tiene el récord de promedio más alto de puntos de por vida en la NBA con 30.1? Will Chamberlain, Michael Jordan, LeBron James u Oscar Robinson. Si pensó y señaló a Michael Jordan, estás en lo cierto. Pregunta número 40. ¿Cuál es la corredora más rápida en la historia con 10.49 segundos en 100 metros lisos? Marion Jones, USA. Carmelita Jeter, USA. Florence Griffey-Joyner, USA. Shelley Ann Fraser, Jamaica. Lo correcto es, Florence Griffey-Joyner. Pregunta número 41. ¿Quién tiene el récord de por vida de más tiros de 3 en ese estado con 2.973? Reggie Miller, Stephen Carey, Kyle Cover o Ray Allen. La respuesta es, Ray Allen. Pregunta número 42. ¿Primer corredor en bajar los 10 segundos en 100 metros plano con 9.95 en el 1968 en las Olimpiadas de México? Lennox Miller, Charles Green, Gene Hines o Kyle Lewis. La respuesta es, Gene Hines. Pregunta número 43. Lanzador de grandes ligas con el récord de velocidad en los lanzamientos con 108 millas por hora. Haroldis Chapman, Bob Feller, Nolan Ryan, Joel Zamuaya. La respuesta es, Nolan Ryan. Pregunta número 44. ¿Primer pelotero dominicano en debutar en la Major League Baseball en el 1956? Rudy Hernández, Osvaldo Virgil, Felipe Rojasaló o Julián Javier. La respuesta correcta es, Osvaldo Virgil. Pregunta número 45. Jugador más valioso en el Juego de Estrella del 2021. Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Aaron Judge o Shohei Ohtani. La respuesta correcta es, Vladimir Guerrero Jr. Pregunta número 46. ¿Primer jugador negro en jugar en las grandes ligas? Willie Mays, Frank Robinson, Jackie Robinson o Al Oliver. La respuesta es, Jackie Robinson. Pregunta número 47. ¿El jugador de ajedrez que ha alcanzado el rating más alto en la historia con 2889? Gary Kasparov, Fabiano Caruana, Magnus Carlsen, Levon Arionia. Si pensó en Magnus Carlsen, estás en lo correcto. Pregunta número 48. ¿Cuál es el único deporte donde no pueden participar los zurdos? Canotaje, polo, tiro con arco o jabalina. Aquí lo correcto es, polo. Pregunta número 49. ¿Cuál fue el primer equipo profesional de béisbol? San Luis, Rojos de Cincinnati, Medias Rojas de Boston, Yankees de New York. La respuesta es, Rojos de Cincinnati. Y última pregunta. ¿Cuál fue el primer jugador en dar un honrón en un juego de estrella allá por el 1933? Luke Gehring, Bay Roo, Trish Speaker o Ty Cobb. Y para terminar, la respuesta es, Bay Roo. Maravilloso. Si le gustó, por favor, suscríbase dándole a la campanita. Y nos vemos en la próxima por Horizontes Culturales. ¿Cuál es? ¿Cuál fue el primer jugador en la avenancia de Balea en la Universidad de Planetario?